Felices noches que te soñaba Cuando en tus brazos yo me dormía Pero con otro tú me engañabas Y yo inocente te lo creía Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta emborracharme Tomo cerveza, tomo agua ardiente De sentimiento quisiera ahogarme Sembré una parra y nació una higuera Y de esa higuera nació una guía Y de esa guía nació un letrero Que dibujaba la vida mía Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta embriagarme Tomo cerveza, tomo agua ardiente Tomo charanda del mero fuerte Ya me despido de mis amigos De la parranda yo me separo Nunca se crean de las mujeres Que su cariño nos cuesta caro Con un Corpo pad la vida mía No toda mi año De la parra porque me 것es de mi Y de esa guía nació un ch beetje Lo tuy1 como era No toda mi Soup